El posicionamiento político en el sentido de que no vamos a permitir que continúe el terrorismo del Estado en todo el país. Que no vamos a permitir de ninguna manera que sigan agrediendo a nuestros compañeros trabajadores de la educación de Guerrero, a los compañeros de la Conexión Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero. Y en este momento que los compañeros están siendo reprimidos, en el sentido de que están siendo los compañeros desaparecidos, hay varios compañeros heridos y varios compañeros detenidos. Esto precisamente corresponde a una acción que se está desarrollando también en varios estados de la República. En estos momentos nosotros decimos que no vamos a permitir que este terrorismo del Estado se siga extendiendo a lo largo y ancho del país. No podemos nosotros esperar de una manera pasiva ante esta situación. Por eso mismo decimos compañeros, ante la represión, la movilización. Bien, les pedimos compañeros que de manera organizada nos vayamos hacia el campamento. Bien, les pedimos compañeros.